...pues cuando queráis, empezamos. Me ves bien, ¿no? Bien, pues... ...pues muy buenos días... ...y muchísimas gracias por asistir a esta rueda de prensa... ...que lanzamos desde... ...el Ayuntamiento de Fuenlabrada... ...concretamente para hablar de una de las cuestiones que... ...más preocupan al equipo de gobierno... ...nosotros nos presentamos... ...a las elecciones con un programa electoral... ...muy intenso en materia... ...educativa, como bien saben... ...somos el municipio que más apuesta, más recursos... ...municipales pone encima de la mesa... ...para nuestros chicos y chicas... ...en la ciudad, y como decía, nos presentamos... ...con una iniciativa que... ...nos parece, no sé si catalogarla como iniciativa... ...estrella de la legislatura... ...pero sí que es de una importancia... ...pues... ...superior... ...a otras cuestiones que planteamos... ...porque tiene varios componentes, por un lado... ...tiene el componente de ir dirigido a nuestros chicos... ...y a nuestras chicas, a nuestros estudiantes... ...a chavales de entre 12 y 18 años... ...una iniciativa que viene a reforzar su formación académica... ...en una cuestión que nos parece que es fundamental en estos momentos... ...como es el aprendizaje de un segundo idioma... ...esto lo planteamos con una iniciativa, como decía, que la denominamos... ...el programa Fue en Inglés... ...es una cuestión que es pionera a nivel nacional... ...el desarrollo de la misma en un ayuntamiento... ...somos el primer ayuntamiento que pone en marcha una cuestión de este tipo... ...y lo que queremos fomentar, lo que queremos facilitar... ...es el aprendizaje del idioma a través de viajes... ...de inversión lingüística y que va a ir dirigido... ...a 27 institutos públicos y concertados que imparten eso... ...que imparten bachillerato y FP en la localidad... ...de manera que lo que vamos a facilitar es que nuestros chicos... ...y nuestras chicas puedan ir a otros países... ...a aprender el idioma asistiendo y conviviendo con... ...bueno pues estando en las ciudades donde se practica... ...es un proyecto donde hemos destinado 375.000 euros... ...que tiene un... ...bueno pues una capacidad de llegar de 5.000 estudiantes... ...hemos estimado que pueden ser objeto de beneficio de estas ayudas... ...y van a consistir en unas ayudas que irán de 200 euros... ...hasta 800 euros... ...de manera que va a poderse financiar una gran parte de la cuantía... ...destinada a este proyecto. Es una iniciativa, a continuación intervendrá más en detalle... ...el concejal de educación, una iniciativa que vamos a trabajar... ...en colaboración con los centros, es decir, serán ellos los que... ...bueno pues ayuden a gestionar estas ayudas... ...si bien la ayuda se va a dar directamente a los chavales... ...que accedan a la misma. De manera que como decía es una... ...bueno pues una iniciativa de las que nos permite sentirnos... ...seguir sintiéndonos orgullosos de la educación de nuestros chicos... ...y nuestras chicas... ...a nadie se le escapa... ...que fomentamos la igualdad de oportunidades... ...es fundamental para nosotros... ...que cualquier familia pueda enviar a su niño o a su niña... ...a estudiar al extranjero. Yo creo que esa es una de las cuestiones prioritarias... ...que nos hemos marcado con este programa que ponemos en marcha. También una cuestión que me gustaría también resaltar... ...es que es un programa que ya el año pasado intentamos poner en marcha... ...nadie se le escapa que estábamos en situación de pandemia intensa... ...estamos estimando que este proyecto se va a poner en marcha en septiembre... ...de este año de manera que entendemos que la situación pandémica... ...pues va a estar razonablemente mejor... ...y se va a poder desarrollar el mismo. No obstante, quería aprovechar que estamos hablando de cuestiones educativas... ...para hacerle notar dos cuestiones que nos parecen fundamentales... ...en esta línea de ayudas a las familias para la educación de sus hijos... ...que como decía, fomentan y trabajan en la igualdad de oportunidades... ...de los hijos y las hijas de los trabajadores de nuestro municipio... ...y es que hemos aumentado la capacidad de ayuda de las FOMBECAS... ...hemos pasado de 1.200.000 a 1.300.000 euros... ...sabéis, y vuelvo a repetir, que como bien sabéis... ...FOMBECAS da ayudas a nuestros jóvenes desde los cero hasta la universidad... ...y debemos ser el único municipio a nivel nacional... ...con ese incremento del 8% de la cuantía... ...como les decía anteriormente para el año 2022. Y otra cuestión que no queremos dejar pasar por alto... ...es el trabajo y la recuperación del proyecto Aula Fuenlabrada... ...un proyecto donde lo que entendemos es que las familias y los chicos y chicas... ...vean cuál es el futuro teniendo la oportunidad de conocer las ofertas educativas de la ciudad... ...y este año vamos a desarrollar el proyecto Aula Fuenlabrada... ...bueno, pues para garantizar la seguridad en un espacio exterior... ...vamos a irnos al Tomás y Valiente... ...de manera que podamos recuperar estas, bueno, pues estas acciones... ...que han sido muy valoradas a lo largo del tiempo por parte de las familias... ...en la medida en que tienen todo el abanico educativo... ...que en el paso de grado, pues van a poder elegir los chicos y las chicas de nuestro municipio. Yo le cedo la palabra a concejal y teniente de alcalde a Isidoro Ortega... ...de manera que profundicemos más en las ayudas del Fuele Inglis... ...vuelvo a repetir que un proyecto estrella de la legislatura... ...y en cualquier cuestión que nos quieran preguntar.